¡Hey! 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 ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Serdian Chega Sonic y bienvenidos al especial Halloween ¿Vale? Eh... Le doy al Enter, ¿no? ¡Uh! Ok Eh... Vale Eh... Bueno, chicos, bienvenidos a... Sonic Xe, ¿no? El creepypasta, actualmente, después de Tales Doll, más famoso de Sonic Y, bueno, no sé, la gente me dijo, ¡JUÉGALO! Pues nada, como es Halloween y no he podido grabar The Witch House Porque quería estrenar The Witch House en Halloween, ¿vale? Ya sé que os dije que lo sacaría antes, pero dije, vamos a esperar Vamos a tomarnos las cosas con calma Pero no No, no sé por qué, no Bueno, estoy intentando arreglarlo, ¿vale? Pero no os preocupéis, ya lo conseguiré No sé cómo, pero lo conseguiré En fin, pues nada, vamos a petición de los puticiervos a jugar a Sonic Xe La botella de agua se ha caído ¡Ay, Dios, qué miedo! Vale Dicen que este juego da miedo Va a ser de Sonic No me lo han pintado muy... ¡Ah, ya! Heal, solo heal Eh... Estamos con Tails, ¿vale? Yo cogí a Tails ¿Por qué? Creo que no podía pillar Ok, ¿vale? ¿No hay televisiones? No Ah, mira ¡Dios! Menuda mierda de bola Vale, ok Vamos a dejar de saltar porque parece una mierda La, 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 la La música Es que me recuerda De hecho, me recuerda... A mí me acuerde A Mother O sea, a Earthbound Creo No sé, me recuerda Me recuerda, no sé por qué Igual estoy equivocado Pero... Me recuerda No sé por qué ¿Esto es un bucle? O sea, ¿cómo se juega a esta mierda, tío? A ver si dejo de saltar igual No Ah, pues no Hay plantas podridas ¡Uy, sangre y plantas podridas! ¡Uh, más sangre! Y más plantas podridas Vale, esto es un poco ya preocupante Eh, no Ok ¡Hey, Sonic! ¿Qué tal, buddy? ¡Soy Tails! ¿Qué haces ahí, tío? ¿Quieres bajar? ¿Quieres? ¿Quieres que bajemos y hablemos de Amy? Sé que estáis teniendo problemas Pero eso no tiene que ver con que te tomes pastillas Porque tienes los ojos rojos y... En fin Bueno, yo sigo De acuerdo, no quieres hablar Pues, pues, me voy Ah, más partes de gente en el suelo Más partes de animales Más partes de animales Más partes de animales Más plantas podridas Bueno Ok Ya está Quiero jugar de una... ¿Qué cojones? Vale ¿Puedo jugar de una puta a veces, tío? Me estoy aburriendo Uy, se ha parado la música That's no good Eh... ¡Hey, Sonic! ¡Al final te has dignado a hablar conmigo! ¡Oh, Dios mío! Vale, creo que Tails está teniendo un pequeño problema con el programa Ok ¿Hola? ¡Me aburro! Creo que no hemos llegado a tocar a Sonic ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Hide and Seek A escondidas Hide and Seek es uno de los nombres que... De... De... ¿Qué te pasa, Tails? ¿Por qué lloras? ¿Puedes saltar? Sí, puedes saltar todavía ¿Por qué estamos en llamas? ¿Por qué estás en llamas? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? En fin Hide and Seek es una de las... Piezas de música de Eep Y me encanta Me encanta La tengo en el móvil y... ¡Oh! Me encanta ¿Será musiquita a los santuarios? No sé por qué Bueno, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! What the fuck ¿Desde cuándo puedes volar, tío? ¡Eh! No, tío No me toques ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! Se supone que ahora tendría que estar llorando de miedo como Tails Es que no lo entiendo ¿Cuándo has crecido, tío? ¿Hola? ¡Ah! ¡Me ha hecho pupa! Tío, esto no da miedo ¿En serio? You are too slow One to try again Ehm... Eres muy lento ¿Quieres volver a probar? ¡Uh! ¿Qué le ha pasado a Tails? Está negro Y chorrea sangre por los ojos ¡Mola! Hay gente que llora sangre Es una enfermedad, creo Vamos a jugar con Knuckles ¡Tibidi, tibi! Espero que no sea lo mismo Si no, se va a ser un poco... Chasco You can run No, no puedes... No puedes correr You can't run No puedes correr Scrabrizone, ¿en serio? ¿Qué hacemos aquí? En serio, odio el... El salto Es que es como Salto Sonic Advance Volvemos a los clásicos Advance Clásicos Bueno Pues tenemos a Knuckles Ehm... ¿Hola? ¿What the...? Fuck, tío Alguien ha derramado el ketchup ¡Pues catsup! También puede ser idea del catsup Esto empieza a ser un bucle Hola, Sonic ¡Madre mía, tío! ¿De verdad? Found you Found you ¿Te has buggeado? Ehm... Vale Tira-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ...tiri ¿Pero que hay que hacer? Tengo que hacer algo Bueno Ya está, no, ya está bien Lo siento es que no sabía que Nuggles gritara como una tía So many souls to play with so little time Well, do you agree? Me da palo todo decir Em, solo vamos a ir con Eggman, ¿no? Y Nuggles estaba igual que Tails Está bien Pues nada, vamos a terminar Puntos suspensivos, nadie quiere a Eggman, ya está La música mola por eso Bueno Pues nada, tengo que ir a correr Siendo que me estoy cargando un poco creepypasta, ¿no? Porque más ketchup No, no, vamos a hablar del teorema de Eib Em, esto no es sangre, esto es pintura Pintura roja He dicho Mira como el gordo de Eggman, como corre Ay, pues mira, la musiquita me mola Pero esto parece más bien un nivel de Mario Eggman salta Eggman no salta, vale La verdad es que para ser un creepypasta No está muy allá Pero bueno, me habéis pedido que lo juego Yo lo juego A ver, mi primera opción era de Witch House Que por lo menos me cago un poco, ¿no? Bueno Aquí estamos Sabe la mierda Parece que Eibman vaya como el compás de la música Joder, ya está bien de bajar escaleras, coño Oh, Dios mío Ya puede ser diferente esta vez, ¿no? Mira que yo me asusto con cualquier cosa Pero esto Esto es muy poco para mí Entiendo Que pase algo ya Quiero ir a merendar Venga ya I am God Ok, Sonic No va No va Y ya está Esto termina aquí No va No sé si me he cargado el juego o qué Ah, no Vale Bueno No sorprendes Vale Esto es una gran decepción Como me devuelva la pantalla del título Me voy a reír Ready for round two Sergi What? Te sabes mi nombre Wow Game over Bueno Pues nada Me parece que hasta aquí Ha quedado el Sonic X Bueno No está muy allá para mi gusto He visto creepypastas mejores Y letras japonesas En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Sergián llega Sonic se despide Hasta pronto Y siento mucho La decepción del creepypasta Lo siento si os da miedo Pero si yo Me he aburrido Pero bueno Este ha sido el vídeo de Halloween Por este año Ya que The Witch House Me ha troleado Así que nada Hasta pronto Me he aburrido No 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 No